hay toda una aventura de aventuras que no cuentan, de cosas que no pasaron ahí, que no están las ganas de contarlas pero es como estas cartas así como que vas a avisar al que vas a llegar solo te cuento ya cuando lleguemos, cuando estemos tú y yo presentes ya nos platicaremos todo es como también dejar la antesada al verdadero objetivo como que tienes todas estas cartas, yo les voy a decir